Bienvenidos a Tecnolife PR ¿Qué tal amigos de Tecnolife PR? Este es el amigo Eric S. Cruz y en el día de hoy en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo crear su cuenta en Paypal ¿Para qué? Para que pueda tener una forma segura de hacer sus pagos en sus compras online como en Wish, en eBay, en Banggood, en AliExpress, en todas estas tiendas online para que usted pueda hacer sus compras seguras Pues yo les recomiendo que haga sus pagos a través de Paypal y vamos a mostrarle cómo crear su cuenta de Paypal Vamos aquí a nuestro navegador, aquí estamos ya en la página de Paypal.com y vamos a registrarnos en esta página Aquí dice envíe dinero en segundos pague con crédito de Paypal o disfrute de pago rápido con OneTouch Esa es una promoción que está dando ahora mismo esta página de Paypal Nosotros vamos a hacer el registro para crear nuestra cuenta de Paypal, vamos allá Esperamos que nos cargue la página Aquí estamos Aquí vamos a escoger la cuenta personal Dice cuenta personal compre en línea o envíe y reciba dinero todo sin compartir su información de pago Ok, cogemos la primera opción, esta que aparece aquí Vamos en próximo Si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y que active la campanita de notificaciones Para que así YouTube te indique cada vez que subamos un video nuevo Vamos a continuar por aquí, vamos a escribir nuestro nombre Ok Muy bien Apellido Ok Dirección de correo electrónico Vamos a poner esta Ok Contraseña Ok Vamos a confirmar la contraseña Y aquí usted puede escoger Puede escoger mantenerla abierta la sesión Para pagar con mayor rapidez Pero nosotros la vamos a dejar así Sin marcar y vamos a darle en siguiente Ok Aquí vamos a poner nuestra dirección Donde recibimos nuestras cartas Por aquí Ok Vamos a colocarlo bien Continuamos por aquí Ciudad Macao Ok Estado Esto es Puerto Rico Aquí ponemos el Cisco Y aquí colocamos lo que es nuestro número de teléfono Ahí ya hemos llenado Ok Tenemos el número registrado Ok 7, 8, 7 Ok 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 Ok, ahora sí Marcamos que hemos leído Y aceptado la política Damos en aceptar Y crear cuenta Aquí Aquí nos dice Nos dice Ha creado su cuenta Cuál es el siguiente Paso Envíe pago Y compre fácilmente Con su nueva cuenta Deje comprar con confianza Enviar Pago Eh Sigue por aquí Ok Ya nuestra cuenta Está Está creada Vamos a ir a PayPal En la Paypal.com Ok Aquí ya estamos En Nuestra Pantalla inicial En PayPal Ya podemos Eh Nosotros también podemos vincular Lo que es Como ven aquí Asociar su Su banco Para Este Pasar dinero En Del banco Aquí a Paypal O Dinero que Podamos ganar Con alguna Aplicación Lo podemos Pasar de Paypal A Nuestra cuenta De banco Vamos a A ver Por aquí A ver Ok Ok mi gente Esto sería todo Espero que Este video Les haya gustado Si tienen alguna duda Alguna pregunta Nos las pueden dejar Aquí debajo En los comentarios Más adelante Vamos a Mostrarle Como Compartir El link De Paypal Para Que le puedan Hacer donaciones Entre Usted puede enviar Dinero O le puedan Enviar a usted Así que Esto sería todo Nos despedimos Hasta el próximo video Este ha sido Eric S. Cruz Para el canal De TecnoLayPR Nos vemos En el próximo Video Hasta la próxima